Miren, que hacer, todos esos que están jugando, todos son mis hijos Oigan a la hijueputa, Jordi, oigan, oigan Ay, atojaos todos por acá, oigan Ay, papá, ay, papá No caen, le regale la cuenta a mi primo ¿De perto? Ay, cauchino todo tonto, me la diste, aflojando Perdeo por lo que Gas usted, de perto Este, sí Aquí hay Scar, aquí hay Scar Alokan, también tengo una en Diamante 3, ¿no? Un chetiano, para que la viena a vender Tengo como cuatro cuentas que me he robado, lo que Y se piró así a ratañero Uy, aquí, mantiene gente acá, mantiene gente acá ¿Quién? Listo, papi, ya me bajé uno ¿No entienden, en serio? Tengo la GG15, tengo la GG15 Uy, gira, le pegó 337 ¿Y dónde están? Listo, papá, me lo bajé, me lo bajé Ahí va, le bajé a otro, ahí me le bajé a otro Gonorrey, fue puta Ah, Jory, dice cuatro y todo eso, eh Gracias, I love you En estos días me robó una búsqueda, mija, que es un búsqueda, es un búsqueda, es un búsqueda como por mil diamantes Gracias, pues, este día Ha ganado ya tres clubes Gracias, Jory Muy, muy gentil de tu parte, Jory Muy gentil ¿Y todo tiene paredes? No Yo llevo tres Yo no tengo No tiene niña que le doy ni nada, papá Aquí en esta casa Cuando menos pensemos a la experto Con boletín rojo de la Interpol, hijo de puta Busca por robar y traficar Cuenta de P5 Ay, con los reas, tengo gente Pues conmigo, animales Listo, uno, pa' abajo Ángale, la paga, loca, ángale, la paga Al padrino, la robaron Ah, por Dios Yo pensé que le había dejado tantas horas al man ya ¿Para qué dice entonces donde está el Dios? Ayuda No, yo, yo, yo Sí, soy yo No, yo, yo Yo ya lo necesito Ya, ya, ya Yo lo oriné Ah, bueno Désele a el chino Désele al chino Désele al chino De nada Ya se ganó Ya se ganó Mi protección ¿A quién? ¿A quién? ¿A cuántos? ¿A quién? ¿A cuántos? ¿Departo cuando me enseñas a jugar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Me interesa, de verdad me muero porque usted me enseñó ¿Departo, pero a quién le enseñas a jugar? ¿Cómo? ¿A quién le enseñas a jugar? Papi, ¿a qué le enseñas a jugar? ¿Qué le enseñas a jugar? Nosotros no, pues si no, viendo más con mi mujer me acuesto y weputa, métalo Y yo le estoy salvando ya varios, mire No, eso al principio, de perto, cómo le da la depresión Es que es un fraje que a Notte 4 le gusta muchísimo, ¿eh? ¿Me acuerdo que yo me ha sacado un cubo y ustedes me dijeron? ¿Para acá? Me gusta cuando es experto no habla, dice el idiota Gente, gente, acá, gente, acá Coordenada Coordenada, coordenada No dice coordenadas, hijo de puta Dice acá, pero no dice en dónde Eso, experto, eso Uy, este piro es de lo más de buenas que existe A ver, mamá, huevos, tú eres loco, casi me matas, vale Te lié Te lié, puta Él es aliolo Venezuela, no es zapo, hijo de puta Ok, vámonos, vámonos acá, míralo Uy, va retocado esa loca, hijo de puta Lo mataron Ojo que por allá está, por allá está El que juega, el que juega, el que juega, el que juega Quieto, quieto Tienen minas, plantaron minas, yo Plantaron minas, no me metas Tocale, Ines, vaya, vaya Vamos allá, vamos allá Está parando, está por detrás No es rirro No es rirro, no es rirro La radio está, no es rirro El que juega, el que juega No es rirro Vale 1 la verdad es que nos parece se debería enfriar las paredes oja, tu te puto marcaro, empieza una fea suba, 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 suba uy, mierda, que me... uy, le cae la madre, que malo fiii ¡Dale, matame! pero oja me matan con una fea jajajajajajaj no Me gané una gran grana, pero yo no lo que... Ya la gran cosa, mire, yo no lo explota Tengo que dar uno nomás, Jory, matelo Atámosla Y es que he dado muerte, Jory Yo me mate a uno ahora Hijo, usted es mi hijo De mismo De Wancho, De Wancho Si no se ve inglés, es de uno Ja, Ja, Ja Esa es pollo de puta El que tenga mando, ya se puede ir tirando Ya Aguile, aguile, aguile ya esto El más hace el malen de aquí masculino Sí, 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 sí El hijo de puta Diga, diga experto, diga experto Yo soy el mojado de lucha, razones a mi besora Diga, diga No, no le chique, no le chique, pero le viene, le viene Que vi Se va a tomar rey como usted papito No le gusta se conecta Uy, se bajaron, se bajaron, se bajaron Me lo robaron Ahí te lo remate, llevo Como cosa rara, hijueputas Venga, venga, venga Si papá, que la piera corre, no caos En su 4 Ahí va, va, es falta, huevo Ya perdieron la partida Ayuda Estos hijos de putas Y me robaron el muerto No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Me robaron el morraco No he dicho nada, no me han robado nada todavía Lo ha muerto, lo mataron Desperto, ¿qué pasó ahí? Lo caer Lo caer Lo caer Lo caer yo tenía 83 y todo moldado yo no ando con baratina carro yo en ti no entro en todo global porque no quiero se le daño el coroto uy llego a la casa ay no jory no oh jory le di un 99 jory le di un pico marica le di un pico el man le salvo el boli le di un pico el truco y no alcance ah no jory el otro espera espera aquí esta chico no lo veo no tengo ni idea el niño de milagro tiene una de ram mi chico que esta tiene cojota no esto es el colmo hijo de puta no marica este es el hijo de puta colmo eso es un colmo de los colmos mas colmos ee carajer esta el carajer yota me de aquí por donde me gusta este verde me tengo por donde me gusta este verde me tengo por donde me gusta este verde espere yota que lo tengo acá arrochado venga venga ahí esta Aquí en vez de comprarse pantera y te compre de mano Por suertita Oiga, acérdame a esas personas Yori, ¿qué hace, Yori? Estoy viendo Tiene el limón más allá arriba No hay nada, vamos, vamos para la zona, vamos para la zona Papi, papi, el de la música me está arruinando el video Aquí hay gente, aquí hay gente No esté loca, yo le informo, yo le informo en este video Llegale por ahí, llegale por ahí Se cubre al otro lado, uno cuatro, se cubre a ese lado, ese lado, ese lado, ese lado Se ha tocado, se ha tocado, se ha tocado Se ha tocado Está muy lejos Está muy lejos Que bueno, rea Mire ese hijo de puta Ay, que no, loca, zapay, jue puta La zona, la zona, la zona Ahí viene, deja con los rea Que venga Mañana, no, oiga, eso porque es que me pone nervioso, idiota ¿Cuántos quedan? Las marcas no dejan pasar los tiros Las marcas no dejan pasar los tiros Detrás de la tierra, me voy ¿Cómo? ¿Por qué no dejan pasar los tiros? Con los rean ¿Quién confía en mí? Jajaja, saco hijo de puta Prendale, bajada, aprendale, bajada, aprendale, bajada Si el tiempo haga la caída Ahora sí puede coger en mí Mire otro Siempre ve por la gente más grande No tengo, no tenía, marica Baila Ahora he tirado la granada, pero no tuvo tiempo